Se vive muy pronto Cala, un filme con sabor regional, ¿no? Este domingo a la una, horario especial De una a tres Señores, como hizo el Santo Padre Puede con conciencia, nos vemos el domingo, ya Cocineros Argentinos Este domingo, en la TV Pública Encontrá en Musilundo toda la tecnología Aprovecha hoy, 18 cuotas sin interés En productos seleccionados Con las tarjetas de crédito de todos los bancos Musilundo, parte de tu mundo Con provincia ART Contás con el respaldo de toda una provincia Llamá al 0800-333-1278 O ingresá a www.provinciaart.com.ar Provincia ART La aseguradora de riesgos de trabajo del grupo Provincia Yo soy como vos Me encanta hacerme de todo en el pelo Pero no me siento culpable Porque tengo el poder para repararlo El Vivo Reparación Total 5 Con más de los cinco signos del pelo dañado Mi pelo totalmente reparado Suave y brillante Y yo, libre de culpa El Vivo Reparación Total 5 De L'Oreal París Cinco problemas Una solución Porque vos lo vales Estás obsesionada con tu pelo A un color del bit para vos Entra en obsesionadas.com.ar Saben jugar Saben divertirse Porque no solo de títulos Vive el fútbol También están las copas Liguilla pre-sudamericana Martes a las 21 a 10 Banfield Argentino Junior Vivido por la TV Pública ¿En qué se parece un cosecha tardía de Norton Al novio de Guillermina? Bueno, Guille Mi amor Quiero aprovechar Que estamos todos juntos Para pedirte Una subilleta No, bueno Y también Por ahí pedirte Que te cases conmigo Es fresco y dulce Como a vos te gusta Cosecha tardía De Norton Ahora Con sensor de frío wine polar Papá Pero vos sos como yo Pareces un francito Pero te la bancás Papá, eh Salvando las sobremesas Con la mes También salvamos Con las historias condimentadas del tío Probá el nuevo plan Danés Receta original de la serenísima Hecho con 60% de leche Y un exquisito caramelo Que te va a encantar Danés Disfrutá los 6.49 por pote Y a raíz de la serenísima Que un gran amor Y a raíz de la serenísima Y a raíz de la serenísima Con la serenísima Y a raíz de la serenísima Somos con la serenísima Somos colores de un mismo arte de luz Incluirnos es iluminarnos Incluirnos es iluminarnos